Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me guiaste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el barco llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza al ser cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el barco llorando mi dolor, llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza al ser cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Si en esta vida no te dejaré de amar